El Dieguito en TNT que va a hacer una carrera de lentos Vamos a ver si la ganamos Va a bailar unos lentos A ver si se gana la cubierta el Dieguito Dieguito Salabia No me acuerdo como manejar el moto Muy buenos días amigos ¿Cómo estamos? Estamos acá para salir para un encuentrito En Santa Lucía del Este Vamos a pasar a buscar a Lucas Con Andrés Y bueno, vamos a juntar en la sesión de servicio como siempre A las 9 Es nuestra salida Y bueno, les quiero comentar que este encuentro De Santa Lucía del Este Es en la escuela número 200 Y es a beneficio de la escuela Así que hay que llevar algún material escolar Algo que pueda ayudar a la escuela Así que bueno, estamos saliendo por ahí Y bueno, vamos a cortar la escuela Y bueno, vamos aomi Steam Vamos a encontrarme con Nelson, en la estación, no sé que nos espera para el día de hoy, pero bueno, vamos a ver si disfrutamos de ese lindo encuentro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, decidimos ir por Soca. Acá tenemos el arroyo Solichico, un lindo puente. Vamos por la ciudad de Soca. Salimos a la altura de Floresta. Bueno, la gran ciudad de Soca. Bueno, nos pasamos del cruce, se ve que vamos a ir por el otro camino. Antiguamente un camino de tierra. Se ve que a Nelson le gustó ir por ahí. Parece que te pasaste. No sé para donde van. Nelson, ¿no nos pasamos? No. Estaba el cartel ahí que decía Floresta. Acá seguimos para Ruta 8. Estaba parecía raro. Estaba parecía raro. Porque hay dos caminos. Porque hay dos caminos. Hay uno por la Ruta 35, ahí que va a Floresta. Y hay otra que también es una calle de tierra que se comunica con el mismo lugar mucho más adelante. Pero acá si seguimos, salimos a la Ruta 8. Ahora sí, este es el camino original que teníamos que haber agarrado hoy, temprano. Bueno, vamos a ver el camino. Muy bien lo que hablábamos de la formación en el video anterior. En el video que hablábamos sobre la seguridad y lo que no te enseñan a la hora de salir el moto. Ven como Nelson, Nelson, acá, adelante, Andrés va en una posición un poco más atrás, intercalado, no atrás de Nelson. Y bueno, acá tenemos la Super Light que viene también intercalado y yo en la siguiente posición. Esta formación sería lo mejor que pueden hacer para poder andar en moto, en ruta, andar seguro, en grupo. Andando así nos evitamos un problema, un accidente o algo, lo que sea. Parece una bobada, pero en realidad no es una bobada. Si Nelson ahí se frena de golpe, Andrés puede seguir expreso sin accidentarse con Nelson. Y la Super Light se puede ligar de que a Nelson le pasó algo y poder esquivarlo. Entonces creo que el riesgo de que pase algo va a ser menor. Y bueno, yo que vengo más atrás también, voy a ligar del problema, ¿no? Bueno, venimos llegando, Santa Lucía del Este. Y bueno, primera vez que vengo a este lugar, no lo conocía. Bueno, ahí se ven los compañeros riders. Vamos a dar una vuelta, otro acá. Los campamentos. No, creo que esa era la de Gustavo. Vamos grabando, a ver qué es. Ahí vienen otros muchachos más. Los campamentos. Bueno, me anoté para una carrera de lento. Así que bueno. El premio es una cubierta trasera. Y bueno, vamos a ver si la ganamos con la TNT. Bueno, salió una carrerita de lentos, así que bueno, voy a ver si gano, porque hay una cubiertita trasera en juego. Así que bueno, vamos a ver cómo sale esto. Listo en TNT, vamos a ver si el título queda en casa. Con un Classic 3 allá, tiene más ventaja el Classic 3 toda la vida, por ser mucho más liviana. Ay, ¿Cabuita va? Cabuita 90. Sí. Sí, sí. Vamos, Arabia. Largaron. Se fue, se fue. Claro, mirá todo el rango de maniobrabilidad que tienen. Si se le apagó. ¡Ahhh! ¡Vamos, Jiby! 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 ¡Ay, ay! ¡Estás adentro igual! Bueno, Jibyito, ¿cómo te sentiste ahí corriendo? La verdad que muy contento porque era la primera vez que corrí en la carrera de lentos. Y bueno, emocionante porque hay que dar recetas. Bueno, llegamos acá, así que bueno, nos vamos despidiendo, ayudándonos acá. Bueno, vamos arriba, gracias. Suscríbanse, compartan y bueno, den like que ayudan un montón, así que gracias. ¡Vamos, Jiby! Así que saldiamos! Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.